Es que te queda a ti, mamá No me vayas a dar mofaza, mudea, mía Muuuuh 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 Hey mami, mami Dime que te queda a ti, vayas a dar mofaza, mudea, mami Mami, mami, dime tú qué vas a hacer, tú eres un hada, luego nada como un pez Mami, mami, dime que te queda a ti, vayas a dar mofaza, mudea, mami Mami, mami, dime tú qué vas a hacer, tú eres un hada, luego nada como un pez Muuuuh 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 Lo que es muy diferente, hay que trabajar y deja vivir a la gente, haz lo que te gusta, eso es trabajar Si no tienes un duro, tú te sientes un raja Mami, mami Y dime que te queda, vayas a dar mofaza, mudea, mami Muuuuh 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 Eh mami dime que te queda Eh mami dime que te queda Eh mami dime que te queda Eh mami dime que te queda